Bueno, hoy estoy aburrido, voy a ser sincero. Así que he decidido coger un camino al pasado y buscar mi viejo MyAnimeList en el que he estado poniendo algunas series de manga que he estado leyendo. Algún día haré el vídeo correspondiente respecto a los animes. Y he estado viendo algunos mangas y, Dios mío, veía mucha mierda. Sí pues, voy a coger primero, sobre todo el manga que he completado. Muy bien, aquí hay un poco de todo. Hay mucho one shot, cosas que le hace más de una década. Y vamos a repasar cosas que pueden estar bien o cosas que puedo recomendar. O no, bueno, este es un one shot, $100 Wagesu Sugihiri. Estaba bien, tenía su girillo. Sojiji Kaneganaru, esto creo que era un one shot que hizo el lector de 666 Satan. 666 Satan lo tenía la opción completa, ahora lo tuve que vender por debida mudanzas. Si alguien quiere mi opinión, opino que el manga en físico, como estar como este en España, solamente es para coleccionistas, no es para un lector ocasional. Así que Jump Manga Plus es lo mejor que ha salido a la hora de seguir One Piece al día. Porque ya no tengo que comprar los tomos para decir que soy legal, porque no, yo me espero a que salgan en Manga Plus y les doy las visititas a Oda. Gracias. Adolf, un manga, este, a ver, 666 Satan bastante competente. Eran diferentes, se nota que Shishikishimoto es diferente de su hermano. Adolf es, tuve un poco que era muy mega fan de Zuka, así que, sí, es quizá una obra recomendadísima. Es increíble ver tanto odio al nazismo en los 70, en los 60, por parte de un japonés, lo cual es algún... Akimoto o Samu es tan peshu, esto el que leñes es, no me acuerdo. Ah, Kumetsu, vale, esto era de un tío que en teoría se sacrificaba para matar a políticos corruptos, lo cual tiene una buena premisa, pero no estaba hecho para durar mucho y hay que entender bastante de la política japonesa para poder obtenerlo por completo. Azumangadai, buenísimo, Osforcomas, no le dio la nota, la vi pero un buen señor rechazo. No, 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 vale. Bakuman, Dios mío. Uf, en retrospectiva es malísima. Y yo la leí completa y la vendía en un momento. Dios mío, esto era mal. Esto era tirando a... Yo lo estoy recordando y es malo, malo. Vale, Bambino. Me gusta build, el señor de la cocina, me encanta. Bambino es dinámico, es interesante, complicado con ser un buen scan, pero... Vale, este es para tender, quizá uno de mis mangas favoritos. Me encantó el anime de Bartender y el manga, lo mejora todo al 900%. Es infinitamente mejor. Es loco sí que hacía a City Stream, un tío que estuvo traduciendo de carrerilla el último tomo desde el chino. Desde el idioma chino. Bueno, Rento Zero Road to Witch, no sé ni lo que es. Le di un 2 hace varios años. Así que así saldrá. Black Jack, este manga es una leyenda. Le dejé los tomos a un amigo que no me los ha devuelto. Pero aún así merece la pena. Un de los pocos mangas que merece la pena conservar en físico. Sí, Hello to Black Jack, este está inspirado en Black Jack y habla del sistema japonés de sanidad. Es muy interesante, aunque complejo. Goku no ha ido, es un wide shot que ni completé, ni creo que yo. Goku no son Goku, vale. Esta es la versión de Leyenda al Oeste de Tezuka y me gustó bastante. Creo que este es el día de mi padre, que es un precioso. Me encantó. Demon World, Dios mío, es malo. Es malísimo. Es más malo que pagarle a un padre. El 1 se lo merece. Death Note, le di un 7. Uff, cuando lo leí. Uff, la retrospectiva es tirando a malo. How to read the Death Note. Y Utukubetsu Ge también lo leí. Defense Devil, este me lo estuve leyendo y no me pareció malo, pero... Está interesante. Death Shotoku, uff, esta era por la época... Una época bastante complicada. A mí me pareció bien, sencillo, pero tú me los tres tomos. Me los leí una de una sentada y por eso no compras manga. Full Metal Alchemist, que es solo el de 18. Dios mío, esto debería tener un 10, un 10aco. Go, me lo leí de una sentada. Es muy bonito. Narrativamente está bien, es gracioso y el arte es genial. Hotel Vale, ese lo leí en hace 10 años y me encantó muchísimo. Amahiro, uff, uff, todos los mensajes me parecían gilipollas y no merece la pena a la larga. Es interesante, es una premisa diferente, pero no sé desde qué punto. Vale, no sé, quedó Thorne. Este estaba barato cuando la época de Sueisa. Vale. Sí, este me lo leí hace unos cuantos años. Sí, pero estaba mal, pero... Seguramente estaba bien. He intentado el girito, pero nada. Los yoyos, pues bueno, un poco de todo. Recomendadísimo. Catherine Caizo, vale. Este es de los pocos mangas que aún tengo de la librería librea, cuando aún hacían locuras. Y me lo leí del 2011 al 2013. Dios mío, estoy viejo. Vale, es interesante, es agradecido. Es un manga que es una versión de Hacentado de Jintama y si te gusta la marca Hacentado te encantará. Es diferente y toca algún tema filosófico de forma muy brutal. Recuerdo con el Gourmet, el Gourmet Solitario. Me encanta. Me encanta... Yotariguchi. Y sí, creo que es Yotariguchi. Yo qué sé, yo me acuerdo de quién. Y es un manga que es corto, de esos de... Huele... Es manga para los... Es café para los cafeteros. Y es un tomo que podrías regalar a tus padres y no lo perderían muy raro. Cura de Jipe. Bueno, hablamos de cosas de diversidad de género y cómo esto lo jodió. Al principio iba muy bien, pero luego todo se vuelve un rápido problema de... Necesitamos conseguir dinero para que no se echen de casa. Y el girito del género es tan básico que no lo aprovechan. Hay otros tomos que otros mangas sí lo aprovechan y el final me decido mucho como una crítica barata al mundo de la moda. Que aunque cierta, no consigo más que destrozar un manga que estaba bien. Layer Game... Es esta clase de títulos que no sabes que nadie puede cerrar bien. Va de engaños y tal, pero una vez de los primeros, ya ves las costuras y todo se hace muy largo. Nuestras anteriores, es entretenido, corto, no necesita mucho más. Naruto, bueno, a ver. Es Naruto, es mierda de la buena. Dale amor, que lo que ha ven 2014... Dios mío, soy... ¿Quiere este...? Dios mío, soy viejo, joder, coño. Soy puto, soy un puto viejo, coño. Joder. Naruto es... Ah, mira, ahora mismo Naruto está en mejor época que nunca. Quizás se recupera mejor que Dragon Ball. O el puto cerrónca. Nozumi nozoni. ¿Esto qué era? ¿Qué era esto? Dios mío, esto es pecaminoso. De hecho, no lo negáis, Dios mío. Esto lo vi por la gracia... Esto no sé qué es, pero le di un... Un unazo inmerecido. Oretama. Vale, Oretama. Esto es muy herético festivo, pero es gracioso. Y no es por maco barato. Lo cual es... Se agradece. Tiene su gracia, pero no es algo que tú deberías ver cuando estás en casa de tus padres. Recomendado. No sé si te gusta lo divertido. Y lo doy un 10 porque es por naco, pero no va de... Ja, 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 mete pen en vagina. No funciona así. Hay trama. Hay trama. Hay trama. Oye, se me pum pum. Uf. Inesano, te gusta joderme la moral. Es bueno. Es mierda de la buena. Quizás, como siempre, Inesano no se apesará nada. Pluto. Vale, este... Este me encantó. Y eso que me encantó. Astro Boy. Me encantó muchísimo. Recomendadísimo. Cogedlo de los primeros. Y demás. Ray. Bueno, a ver. Este está... Bueno, entretiene. Reversal. Vale, otro de esos cómics de GTV. Que en teoría va de moderno, pero... Oye, ¿es eso? Se llama naftalina japonesa. Shihonron. Esto no me suena. A ver. ¿De qué iba esto? ¿De qué... ¿De qué iba esto? Bueno, a ver. Voy a buscar. Pero es que no me acuerdo de esto. ¿De qué iba? Me suena, pero no caigo. ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? Ah, el Capital. Hostia puta, es cierto. Ah, vale, 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 vale. Vale. Este es el libro que me hizo reafirmarme mis convicciones comunistas. Y lo digo de forma súper meganoirónica. Es el Capital de Karl Marx, que está dividido en dos partes. La primera parte es la historia explícita del Capital de Karl Marx. Y la segunda es una retrospectiva al cómo el dinero ha corrompido a la sociedad pasando de una sociedad de trueque a una feudal, a una capitalista, teniendo en cuenta que han sido todo mejoras necesarias para la efectividad. Es quizá la mejor forma de... Tú quieres entender la ideología marxista de base. Esto no ha envejido absolutamente nada mal. Y lo mejor es que tiene una historia que explica cómo el capitalismo se autodestruye a sí mismo y se autoregenera hasta que la sociedad tome conciencia y clase e insta a lo que se denomina la dictadura del proletariado. Es una terminología muy antigua, pero que con este manga está mucho mejor explicado y está muy bien. Luego te lees el manifiesto y a partir de ahí te vas leyendo más obras de Engels y todos contentivos. Soy un manga, un one shot de una chica que ve a una antigua manga que adquiere en Desgracia y es bonito. Esto no le doy nota y creo que con razón. Kaiji... Esto es Kaiji, esta es mierda de la buena. Vale. Este es un one shot de mierda. Capitán Harlock. Leímos un modo, a ver, ¿cómo te digo? Yo no quiero leerme todas estas historias para entender una sola. Aquí están todas sus Ds muy relacionadas. Es un estilo muy clónico. No me termina de convencer. Quiere... Intenta abarcar mucho y no aprieta del todo para mi gusto. Pero es malo. Oh, el manga de Zelda es mierda de la buena. Manga de vuelta. Vale. Que se supone que he dropeado por mil motivos. Battle Royale me ha parecido pesada. Y tú, más malo que pegarle un padre. Dolls, no me acuerdo de esto. Oh, Dios mío, cosas... Cosas pequeñinosas. Jokeo Wysicle Club me encantan los juegos de mesa, pero no os lo recomiendo porque es... Si Kayon hizo el MOE para chicas monas haciendo cosas, pues aparte de ahí todo ha ido para abajo. Creo que el último lo compraba y es... Se nota que el autor de Shaman King quería hacer Shaman King y no esto. ¿No la toca a Euro? Pues, Dios mío, no. El erótico festivismo va yendo mal y... Es como intentar justificar el tag más al ugly bastard del gente. Y no, no, no funciona así. Por favor, no. No, ahí decimos una opción súper mega tóxica. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Eh, Shiga, Futari, Boga, Katsumade. Esto leí bastante y no sé por qué. ¿Qué era esto? ¿Qué era esto? A ver. Esto... Ah, hasta que... Hasta que la muerte... Antildad 2 part. Vale, 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 vale. Esto lo intenté. Había una premisa decente, pero... Como siempre, las premisas más diferentes... Suelen fallar. Tengo esa mala costumbre. Sí que creo que hoy en... Me parece una puta mierda y ahora mismo están glorificando el fascismo alemán. Así que... Eh... Y es que encima no he encontrado un fansub decente. Lo siento. Tórico, en plan... Intenté leérmelo. Le di mucha oportunidad, pero creo que el 1 se queda muy arriba. ¿Cuándo se queda muy arriba? Le vamos a dar un 1. ¿Y por qué no me dejan dar ceros? Vale, ¿cuáles he dejado para luego? Kami no... Kami no me hizo Siru ese que... Dios mío, le dio un 9 en su momento a esto. Dios mío, era un rancio de mierda. Debía quitarlo... Ah, lo voy a dejar, pero... Uf, esto es... Esto es ranciedad. Es como otra... Es lo contrario a un... Aún se cae. Y ya los isekais son... Tienen una base rancia por su... Para formar las que nacen. Pero esto va a más. Dios mío, era un otaku costroso. Vale. Así se dice que sí. Me lo intento... Lo quiero leer. Versace lo quiero leer. Quiseyo... Se supone que lo quiero leer. Y siempre lo quiero leer. Y se supone que Monster lo quiero leer. Sí, me gustan los mangas de que... Del buen comer. No tengo mucho pendiente porque... El software que utilizo para descargar manga... Formando demasiado ilegal... Se ha ido a la peta. Entonces, ¿dónde está en True Boys? Siempre he intentado empezar. Nunca lo he conseguido... O continuar. Soy tonto. Hay un exorcist, se supone. Pero esto sigue en publicación. ¿Eh? Decae mucho. Me intenté ver el anime y no lo aguanté. Bambino II. Estaba bien. Blackjack. Ay, no, mira ahí. Creo que este no lo ha completado. Bleach. Se supone que lo quiero completar, pero por las malas. Pero, uff. No creo que el anime lo tengo que dejar. A ver, porque ahora mismo no lo soporto. Chobits. Dios mío. Uff. Y esto que en su momento este manga marcó bastante. Pero ahora mismo mucha gente se ha olvidado. Es un buen manga, aunque muy feminista japonés. Muy feminino japonés. Es rancio. Es rancete. Cooking Papa. Es bonito. Pero el que lo publica, pues... El que hace el fansup es... Digamos que sigue... Despacito. Recibe Conan. Lo tengo que coger de una vez. Doctor Pedrolo. Lo tengo medio el día y está... Bueno, como siempre se le nota que está desgastado. The John Messi. Es divertido. Dragon y su mazmorra los llaman. Buena traducción. Free Tale. No sé por qué no lo he dropeado. El gato quiero y es el dino. Dios mío. Esto es 10. Chino, o sea, es bonito. Y busca dar un enfoque orgulloso al mundo rural que a mí me encanta. Aunque a veces sea complicado de seguir. Y voy por la mitad. Chintama. Dios mío. ¿Cómo comparar con esta mierda? Me creía... Creía que era gracioso. Uf. Goku Shufudo. Vale. Esto es... Pequeños... Si habéis... Autoparódicos. Me encanta. Hayato no Gotoku. Dios mío. Le di un 7. Pero si era un 7. Dios mío. Era... Hoy son... Homúnculos. Le di un 7. ¿Y si quiere decir por qué va? Team Medical Dragon. Intenté comprar unos tomos. Pero luego... Pero sería cancelada. Si... Si... Fan suficiente. Y se que Shukudo... Este no hay uno. Pero tampoco. Katequillo. Heirvan de Reborn. No lo aguanto. No lo aguanto. El manga de Nausicaa lo tenía. Y debo decir que... No... Uf. Miyazaki. Suerte que te has quedado a dirigir cosas cortas. Porque si no, nadie te aguantaba. Keroro. Leí algo de Keroro. Es posible. Life. Uf. Esta es mierda de la dura. Pero... Tengo que conseguir leerla. Porque comprar los tomos... No. Love Hina. Dios mío. Le digo... Dios mío. Era uno de los primeros mangas. Dios mío. Por favor. Esráncete. Musishi lo tengo pendiente de completar. Michiyou me hizo gracia. Pero estamos con el efecto. Oseji Samatuneco. Complica de seguir llegando. Menudo pieza. Hace todo. Estamos felices. Leedlo bien. One Punch Man. Lo leí. Y bueno. Se hace pesado. Kenshin. Uf. Me intenté leer Kenshin. Y está interesante. Se intoniza. Y sigue publicándose. ¿Qué dice? Loco. Divertidísimo. Maravilloso. Si podéis conseguir los tomos españoles. Compradlo. Porque no lo he editado maravillosamente bien. Freeman Quintaro. Que este lo quiero leer. Pero es imposible conseguir fansubs. Senen Yonoyuki. ¿Esto qué leyes es? Shaman King. Recomendadísimo. Si a vos es restaurante. Es un manga de comida. Así que. Este es interesante. Shinya Shokudo. Vale. Este es. Este tiene como. Este es de la serie Midnight Diner. En Netflix. Veros la serie. Que es muy buena. Y la de esa manga. Que es. Bueno. Y con. Y con más gente de la muerte. Es buenísimo. Shai. Es muy bonito. Es lo que tendría que haber sido. My Hero Academia. Solider. Le di. Me he leído 5. Y lo dejé. Otro. Me leí. Así todos los tomos. De. Que sacó. En su momento. Glenath. Y que nunca se esclavo el último. Amasando a Javán. Me leí unos tomos. Es gracioso. Zeta. Pero. Tampoco. Tampoco te cambia la vida. Yotsuba. ¿Quién no lo estás leyendo? Eres un ser despreciable. Más. Menos que yo. Pero despreciable igualmente. Y Yu-Gi-Oh. Que. Empieza muy diferente. Eso es todo el manga que tengo. O que he leído. O que he registrado. Evidentemente he leído mucho más. Que no he puesto aquí. Así que. Ya se los mis gustos. Son una mierda. Yo. Yo.